Nosotros, ministro, ¿cómo está? Bienvenido al Pueblo de Noticias, no solamente la paz, ministro. Bolivia entera está preocupada por los conflictos en Achacachi, pues hablamos, no solamente, ministro, de pérdidas económicas que se están generando a raíz de estos bloqueos y estas movilizaciones, sino también de vulneración a derechos humanos. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, un saludo cordial a través de la gentileza del Canal 7. El Red Patria Nueva, El Pueblo de Noticias, un saludo a los conductores, a Iván, muchas gracias por la posibilidad de dirigirnos al pueblo boliviano. Evidentemente constituye un motivo de preocupación la situación de Achacachi, que quiero recordar como antecedente, tiene hechos de enfrentamiento, de polarización entre organizaciones vinculadas al área urbana de la población de Achacachi y comunidades del área rural en el mes de febrero del presente año. A raíz de estos enfrentamientos, dado que los grupos cívicos y juntas vecinales de la localidad de Achacachi exigían la renuncia del alcalde y las comunidades de Ponchos Rojos defendían la vigencia, el mandato, la legalidad, la legitimidad del alcalde de Achacachi, es que se producen enfrentamientos. grupos del Comité Cívico Local, de las juntas vecinales, atacan oficinas públicas, atacan domicilios particulares, atacan instituciones como el INRA, una oficina de un proyecto de personas con discapacidad, atacan la alcaldía, la casa del alcalde, en fin. Y a raíz de eso, el Ministerio Público instaura una investigación para establecer responsabilidades, porque lógicamente nadie puede organizarse para dañar la propiedad pública y privada, para poner en riesgo la integridad física y la propiedad de las personas. De ahí que estas instancias, estas organizaciones, juntas vecinales, Comité Cívico Local, deciden desarrollar movilizaciones, movilizaciones que se dirigen contra el Gobierno Nacional, diciendo que exige la destitución del alcalde de Achacachi, y asimismo la cancelación de la investigación en el marco de las acciones impulsadas por el Ministerio Público para esclarecer los hechos violentos que se suscitaron en el mes de febrero. Lógicamente que el Gobierno Nacional no tiene atribución, primero, desde el punto de vista estrictamente jurídico, no tiene ninguna atribución para destituir a un alcalde que ha sido elegido mediante voto, porque las alcaldías municipales forman parte de la descentralización política, sus autoridades autónomas son elegidas por la voluntad del pueblo, por el voto popular, y eso ha sucedido con el alcalde de Achacachi, como con los alcaldes de los 339 gobiernos municipales que existen a nivel nacional. Nuestra respuesta ha sido que, si se quiere destituir al alcalde por una mala gestión, ¿no es cierto?, el único camino que queda constitucionalmente establecido es revocar mediante voto. Si una autoridad ha sido elegida mediante voto, solamente procedería a la revocatoria de mandato mediante voto también, para destituir a una autoridad, porque no ha cumplido con las promesas, con el programa que había comprometido en función del mandato emergente de la elección. Pero también la Constitución establece sabiamente que la procedencia del referéndum revocatorio solamente se da en función a que se haya cumplido más de la mitad del periodo de un alcalde, de un gobernador o de un presidente, porque lógicamente solamente transcurrida más de la mitad de la gestión tienen elementos objetivos para evaluar si esa autoridad está cumpliendo sus compromisos programáticos con la población o no lo está haciendo. Entonces, como todavía no se había cumplido ese plazo, lógicamente que estos grupos pretenden, por la vía de la interrupción del paso del camino, por la vía del bloqueo, de la amenaza, de la movilización, de facto, destituir a una autoridad. Y esa es una acción golpista, esa es una decisión, una acción que está fuera de la norma, fuera de la institucionalidad del Estado, que está pretendiendo superponerse a través de una impostura de manera discrecional frente a la voluntad popular que ha definido la elección de un alcalde. Ese posicionamiento nuestro lo hemos sostenido, no solamente en el caso de Achacachi, lo hemos sostenido en el caso de Camiri, lo hemos sostenido en el caso de otros municipios que han presentado la misma circunstancia, incluida la ciudad del Alto, donde un grupo de juntas vecinales se movilizaba a inicios de la gestión de la alcaldesa Chapetón, exigiendo su renuncia, su destitución, y grupos afines, inclusive al movimiento al socialismo, frente a una alcaldesa de oposición, y nuestro posicionamiento ha sido exactamente el mismo, que se respete la norma, la institución establecida en la constitución política. El segundo aspecto, lo relativo a interferir a través de la movilización, las acciones investigativas del Ministerio Público, las posibles decisiones de las autoridades jurisdiccionales, en el marco de quemas de oficinas públicas, ataques a domicilios particulares, golpizas entre personas, vengan de donde vengan, sean de juntas vecinales o sean de miembros de Ponchos Rojos, es una acción que corresponde estrictamente al órgano jurisdiccional a partir de una investigación funcionalmente desarrollada por el Ministerio Público, y como quiera que la autonomía e independencia funcional del Ministerio Público para que investigue objetiva imparcialmente esos hechos, no puede ser objeto de interferencia política, tampoco constituye potestad, atribución o decisión del órgano ejecutivo nacional, no es cierto, entrometerse en ese tipo de investigaciones y decisiones judiciales. Por estos elementos, Ivonne, hemos caracterizado esta movilización como política, porque lógicamente cuando hay una movilización social, nosotros tenemos que caracterizar la movilización para saber cómo responder a la misma, y las movilizaciones pueden ser políticas cuando trascienden de la institucionalidad y las reglas del juego establecidas en la Constitución respecto de las decisiones de carácter público, o pueden ser movilizaciones sociales legítimas que reivindican de repente autocríticamente la cerrazón de un canal de comunicación, de interacción, de petición ante el gobierno nacional, ante un gobierno departamental o ante un gobierno local, y en ese caso merece desarrollarse un escenario de diálogo, aperturar un acercamiento entre las partes, generar una interlocución, porque la movilización responde a una pretensión, a una demanda, a una preocupación de repente objetiva de un grupo de gente que no está siendo canalizada adecuadamente por las autoridades. Pero este no es el caso, el caso es que esta es una movilización política, porque ellos son conscientes que no corresponde al gobierno nacional atender esta movilización, es política además, porque desde el momento que ingresa protagónicamente en, como vocería del Comité Cívico, el señor Felipe Quispe, este señor anuncia que la movilización se va a articular a una movilización de cocaleros de los yungas del Departamento de la Paz organizados en torno a Descoca, que van a integrarse los comités cívicos regionales que demandan pasto fiscal, que se van a integrar los movilizados, en el caso del Timnis, ONGs y ambientalistas que cuestionan la Ley de Desarrollo Integral y de Protección del Timnis, y otros movimientos, ¿no es cierto?, urbanos, rurales, movimientos de carácter gremial o de carácter regional. Y nada de esto sucede, ¿no es cierto?, porque la movilización paulatinamente se va asfixiando, se va localizando en Achacachi, se va circunscribiendo a dos puntos básicamente, que son el bloqueo en el camino, que últimamente se desarrolla en torno a la población de Cúcuta, en la zona conocida como Playa Verde, y la vigilia de mujeres en la Ciudad de La Paz, en Lobispo Cárdenas, frente a las instalaciones del Ministerio Público. No se suman otros sectores, no se movilizan las regiones, no se movilizan actores regionales, corporativos, gremiales, la movilización queda aislada, por el contrario, los ponchos rojos desautorizan la movilización, se nuevamente aperturan a fisura entre el campo y la localidad de Achacachi, en la provincia de Masuyos, y consiguientemente, pues, esta movilización política, no es cierto, tiende a fracasar. Concluyo con lo siguiente, el señor Felipe Quispe había anunciado la aplicación sucesiva de tres estrategias, como parte de su estratagema política de afectación a la legitimidad supuestamente del gobierno nacional. La primera denominó, irónicamente, Gabriela Zapata, y consistía básicamente en que supuestamente mujeres campesinas iban a posicionar un escenario de interlocución e interpelación hacia Gabriela Zapata, entre comillas, que la denominaban Primera Dama de la Nación. La segunda estrategia la denominaron Álvaro García Linera, como ellos mismos habían anunciado, que consistía ya en pasar a una acción de hecho para violentar e interferir en el funcionamiento de algunos servicios públicos, particularmente la provisión de agua. De alguna manera, los dinamitazos contra la Asteosbol el otro día tal vez se enmarcan en esta estrategia de terror, de violencia, para afectar servicios. Y la tercera estrategia, una estrategia denominada por ellos Evo Morales, que consistía en deslegitimar y afectar la fortaleza política del gobierno nacional y del presidente Evo Morales. Entonces, todo esto termina de circunscribir y cerrar un círculo en torno a la definición política de la movilización. Tomando en cuenta las características de la movilización, ministro, que usted acaba de explicarlas, una movilización, lo decía usted, política, por los elementos en los que está configurada. Bueno, en estos días hemos conocido, ministro, que, claro, hicieron detonar dinamitazos por fuera de la planta de la Asteosbol, que por seguridad ha interrumpido su trabajo, su producción, afectando a más de mil productores de leche en la región de Achacachi, por un lado. Hay estas amenazas de querer interrumpir el agua, no sé, afectando, no sé si es el lado de Zongo, por qué lado podría producirse una afectación al tema del agua. Y si estas amenazas tienden a radicalizarse, ¿qué información se tiene de esta inteligencia, ministro? Tomando en cuenta que no se han sumado, y usted lo ha señalado, otros sectores. O sea, la movilización no ha crecido, más bien ha decrecido, y parece que hay algunas actitudes violentas de algún sector. ¿Y cuánto tiene que ver, precisamente, en esta forma de querer ahora presionar dentro de la propia movilización, Felipe Quispe? ¿Quién está incentivando, no sé si tienes información, ministro, porque hay denuncias de que incluso hay gente que está siendo pagada en la propia movilización? Sí, evidentemente, Iván, habrá que señalar que, de acuerdo al razonamiento de los liderazgos que impulsan esta movilización, no solamente debería producirse una articulación social, corporativa, regional, en términos de sujetos movilizados, extremo que no se ha dado, no es cierto, la movilización se ha quedado aislada, localizada, atrincherada, y prácticamente divorciada del resto de los movimientos sociales regionales en el punto de bloqueo cerca de la tranca de Vilaque y en la vigilia de la Ciudad de La Paz, en la calle Obispo Cárdenas. Segundo, la movilización debería tener carácter político, en sentido de que esta articulación de un bloque regional y gremial debería afectar la correlación de fuerzas con relación al gobierno nacional, extremo que tampoco se ha producido, no es cierto, porque la movilización no goza ni del apoyo ni de la simpatía del conjunto de la población de Omasuyos, más bien se restringe simplemente a algunos dirigentes vecinales y políticos desocupados en la localidad urbana de Achacachi. Luego, la movilización debería afectar económicamente a la población y generar zozobra e inseguridad. Por eso se abrazaba la idea en algún momento de afectar la provisión del servicio de agua a través de atacar la planta de Zongo, pero obviamente nosotros lo hemos alertado, hemos tomado las previsiones al respecto. Entonces, es una movilización que, transcurridas ya varias semanas, no ha logrado el impacto, el eco que se esperaba. ¿Quiénes están detrás de la movilización? Cuando hay una movilización política, suelen articularse los actores políticos. ¿Y quiénes son los actores políticos interesados en utilizar un pretexto, un conflicto con el alcalde local, para convertirlo en un problema político frente al problema nacional, frente al gobierno nacional, más bien? Lógicamente, estos actores, estos intereses, son correspondientes a algunos sectores de oposición. Es conocido que ha circulado en las redes sociales y en algunos medios de comunicación, por ejemplo, fotografías en las que el señor Felipe Quispe, de manera conjunta, la senadora Carmen Eva González y otros líderes de la oposición, realizaba activamente campaña en contra del presidente y del proceso de cambio hace algún tiempo atrás. Y eso ha sido registrado en tomas fotográficas que han sido puestas en conocimiento público a través de los medios virtuales y de los medios de comunicación social. Luego, hemos señalado, evidentemente, que estos sujetos, que más o menos son una docena de sujetos que se cubren el rostro con pasamontañas, desde el momento en que se esconden, ocultan su rostro, se ponen un pasamontañas, no quieren dar la cara ante la gente, lógicamente son gente que tiene alguna finalidad oscura, como es oscura el pasamontañas que cubre su rostro, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué esconderse? ¿Por qué no dar la cara ante la población si uno persigue fines legítimos, si su accionar es transparente, si su accionar es, qué sé yo, respaldado por una legitimación social. Estos grupos de encapuchados son precisamente gente que ha sido constituida como grupo de choque para provocar zozobra. Y este grupo de choque, por ejemplo, ha atacado algunas maquinarias que pretendían trabajar en la zona, ha atacado movilidades de instituciones estatales que trabajan en la zona conjuntamente los productores comunarios. Y estos encapuchados son encapuchados que no actúan gratis, actúan pagados, actúan remunerados por alguien. Y ese alguien, lógicamente, es sin duda algún actor político de oposición que está respaldando esta movilización, reitero, de carácter político. Ministro, ahora en torno a todo este tema y ya para ir finalizando, ¿qué es lo que se puede hacer al respecto? Tanta violencia, vulneración de derechos, llevar a niños, estudiantes a las movilizaciones, incitándolos en lugar del diálogo, generar estos conflictos, producción afectada, turismo afectado, pérdidas económicas bastante grandes, Ministro. Lo que pretenderá esta movilización no será más bien generar mayor conflicto para que las fuerzas del orden puedan salir y generar incluso mayor conflictividad en este tema. ¿Qué es lo que se hace a partir de esta intencionalidad política que usted menciona de generar conflicto en nuestro país? Bueno, es muy importante lo que tú señalas, Ivonne, porque evidentemente a estas alturas hay que hacer un balance. Y el balance es cuál es el resultado de esta movilización, quiénes han sido afectados, qué impacto ha producido la misma. ¿No es cierto? Y el resultado está muy claro. La movilización no tiene ninguna posibilidad de articularse y convertirse en una movilización de carácter departamental, mucho menos de carácter nacional, ni siquiera alcanza la dimensión de una movilización provincial o que articule a un conjunto de cantones importantes de Omasuyus. Es una movilización localizada, aislada, una movilización en proceso de cada vez mayor desgaste. En segundo lugar, la movilización ha afectado tremendamente a los pobladores de Omasuyus. Primero, a los pobladores de la ciudad de Achacachi, del área urbana de Achacachi. Estos pobladores que, como todos conocemos, representan una fortaleza histórica en términos no solamente organizativos, sino también, sobre todo, en términos productivos, en términos de prestación de servicios, de dinámicas laborales, de un conjunto de dinámicas inherentes a una población como la de Achacachi, se ven afectados porque los transportistas no están trabajando. No se les deja trabajar, se los tiene bajo amenaza, se los obliga a movilizar sus minibuses bajo amenaza para que respalden esa movilización. El transporte interprovincial, si bien está circulando, no se ha interrumpido con el bloqueo de caminos la conexión a Copacabana y a otras rutas, porque hay vías alternas, claro, no lo están haciendo en condiciones absolutamente normales y han expresado ellos mismos su malestar. Luego, los productores, mil productores, más o menos, de leche han sido tremendamente afectados por los dinamitazos a la Teosbol para evitar que la Teosbol compre los productos, la producción de leche de Achacachi. Achacachi es un sector que desde el punto de vista económico tiene muchas fortalezas en la producción agrícola, en la producción piscícola, en la actividad ganadera, en la producción lástea, en el comercio, en los servicios, en el transporte. Es decir, es un pilar importantísimo de la economía del país, de la región, pero resulta que estos sujetos productivos de servicios están profundamente afectados porque no se dejaba funcionar los abarrotes, los comercios, las actividades económicas locales, se ha afectado el trabajo productivo de las comunidades campesinas, al extremo que los ponchos rojos han pedido que se descentralicen las instituciones públicas para que se instalen las mismas en diferentes cantones y ya no en la localidad urbana de achacachi porque están siendo profundamente perjudicados. La población, cual si estuviera sometida o castigada en un régimen de facto, en un régimen autoritario, en un régimen abusivo, en un régimen de estado de sitio o de censura, no es cierto, tiene que transar el acceso a abarrotes, el acceso a productos, sus transacciones económicas entre las 11 de la noche y la 1 de la mañana a escondidas y de oscura en oscuras porque obviamente está bajo amenaza, está bajo presión, está bajo la mirada de estos rostros escondidos debajo de un pasamontañas que los amenaza que si ponen en funcionamiento sus tiendas, sus comercios, van a ser castigados. Entonces, la población ha perdido y el señor Felipe Quispe que les había anunciado que se sumarían ecologistas, cívicos, campesinos de los yungas, otros sectores sociales, en fin, les ha mentido, les ha engañado, los ha conducido a una previsible derrota política y sobre todo a una profunda pérdida económica a los actores locales. Ministro de Gobierno, le agradecemos muchísimo el haber acompañado precisamente el programa dándonos estos detalles sobre todo de lo que puede suceder en el tema y el conflicto a Chacachi. Hasta cualquier momento, Ministro. Muchas gracias, Iván. Un saludo cordial nuevamente. Solamente decir para tranquilidad de la gente que hoy día la feria que se realiza todos los domingos hace muchísimos años en Chacachi está funcionando. está funcionando en Guarizata con una gran concurrencia y movilización de gente que muchos comercios han empezado a aperturarse en la ciudad misma de Chacachi. Es la información que tenemos de tal manera que de alguna manera eso nos tranquiliza en resguardo de los intereses y necesidades de la gente. Bien, nosotros hacemos una última pausa y enseguida la recta final del Pueblo es Noticia con el Procurador General del Estado. El tema que vamos a tocar es misiles chinos.